Muy buenas a todos espectadores extrapóticos, soy Bayes Creek. Hoy os traigo un pequeño vídeo, el primer día del año, de este 2015. Primero felicitaros que todo el año nuevo, espero que os vaya muy bien este año, desearos lo mejor para vosotros. Y bueno, este vídeo básicamente que es, quería para empezar más o menos bien el canal durante este primer año, bueno, traer un poco de mis planes, entre comillas, sobre lo que voy a traer durante las próximas semanas. Antes que nada, bueno, comentar gameplay en pantalla, viene a ser Bad Company 2, que es una de las noticias que tengo que comentar, los nuevos juegos que he adquirido durante estas semanas, ya que en Steam se vuelven locos con las rebajas de Navidad, de manera que he podido conseguir unos cuantos juegos. Antes de todo, voy a subir dentro de poco el unboxing de mis cascos nuevos. En el vídeo de explicación de TCT Equipo en Firestorm de Battlefield 3, que lo subí hace bastante tiempo, comenté que se me había estropeado el ordenador, bueno, una cosa del ordenador y los cascos, y que este lo iba a enviar en garantía, efectivamente envié el ordenador y me lo arreglaron, y después que de cascos iba a comprar unos nuevos porque no estaba contentos con los que tenía. Estoy usando unos Kingston HyperX Cloud, la verdad es que había recibido buenas críticas, y después de probarlos durante unas semanas puedo decir que me parecen bastante buenos, a mí he quedado encantado con ellos, la verdad. Y por eso grabé un unboxing y lo subiré cuando lo tenga editado. Aparte de eso, como he dicho antes, he hecho unas adquisiciones, y por eso tengo, como veis, el Bad Company 2, y os lo he comentado, Metro 2033, Battlefield 4, de este último no tengo muy claro que vaya a hacer vídeos de multijugador, pero aprovechando ya que lo tengo voy a acabar el campaña de Battlefield 4, que me quedé a medias con la calidad, entre comillas, pésima, bueno, entre comillas no, la verdad. Y bueno, decido acabarlo. También tenemos el Shadow of Mordor, y por último League of Legends, que es un juego que quiero mencionar, ya que tengo pensado subir unos cuantos vídeos. Estoy pasando muy bien últimamente con League of Legends, y por eso me gustaría grabar algo, ¿por qué no? Para echarme las risas, algún vídeo con mis amigos traeré. Y ya tengo un gameplay de Yasuo comentado, así que cuando lo tengo editado, justamente como el unboxing, pues lo traeré al canal. Por último, que es el que creo que es más importante al futuro cercano, voy a subir el Let's Play de Tomb Raider, juego que también he adquirido en Steam, y la verdad que tenía muchísimas ganas de jugar. He estado no sé cuánto tiempo sin poder jugarlo, perdón, porque quería grabarlo y no tenía puto espacio en el disco. Pero bueno, ayer justamente grabé la primera parte, y iré subiendo los vídeos cuando pueda. También estoy acabando Dishonored, tranquilos, a su tiempo. Y después también, hace mucho tiempo que comenté temas sobre un montaje de Battlefield, voy cogiendo clips. Los estoy cogiendo y recopilando porque me centro mucho yo en la edición de lo que vienen a ser los montajes. No me preocupo tanto por los clips del montaje, pero tampoco quiero subir mierda, ¿sabes? De manera que quiero subir unos clips de un nivel mínimo. Después, por último, comentar. He tenido un pequeño problema con el tema de los códecs del Action y el AVI. Parece que no lo acabo de reconocer bien el Sony Vegas, de manera que he hecho unas cuantas pruebas. De manera que ya tengo dispuesto de grabar los vídeos en MP4, en 1080p. De manera que lo probaré, pero de momento, para ir a seguro, seguiré grabando en AVI. Y ya haré unas cuantas pruebas para garantizar que funciona. Así que, bueno, poco más a comentar. Muchas gracias por ver el vídeo, como siempre. Agradecer a aquellos que me habéis visto durante este año. Y os deseo lo mejor. Un saludo y ¡adiós! ¡Aquí! 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 ¡Aquí!